Muy buenas a todos y como habéis visto hoy me voy a poner un poco más seria aunque alguna coñita soltaré como es lógico y normal en mi Bueno pues poniéndome ya en modo serio hoy vengo a hablaros, como habéis visto por el título, de los eczemas o la dermatitis eczematosa Es así, ¿no? Sí, eczematosa Y algunos os estaréis preguntando ¿Por qué nos estás hablando de los eczemas? Pues porque yo los sufro Y creo que mediante mi experiencia pues puedo deciros las cosas que han venido bien a mí por el tipo de eczema que yo tengo y por dónde los tengo y no sé, pues daros mi opinión sobre un tema diferente como son los eczemas, por ejemplo El término eczema se define así finamente como un proceso de escamativo que está asociado a un picor que afecta la piel Miro para allá porque tengo ahí una media chuletilla, así sin que se note Primero os voy a leer la chuletilla que yo tengo sobre lo que yo he encontrado acerca de los eczemas que no es poco la verdad, o sea, chapo por la página que si me acuerdo os la dejaré aquí abajo para más info Os doy mi opinión sobre eso y luego os cuento mi experiencia con los eczemas Vale, según yo he mirado, los eczemas pueden producirse por tres factores Uno de ellos es la alergia Otro es cuando entras en contacto con sustancias irritantes Como mucha gente, que es muy irritante Y el tercer factor es por herencia genética Yo por desgracia es este último, es el de herencia genética Pero bueno, luego os comento más Si no lo sabéis, un eczema es como una placa rojiza que se va descamando poco a poco y encima hace que eso te pique la vida y más En serio, pica demasiado y puede producirse en diferentes zonas corporales Yo personalmente lo tengo en zonas en las que no se ven aunque me han salido dos aquí en el brazo uno aquí y otro aquí detrás pero bueno, ya están curados prácticamente y eso, que pueden producirse o aparecer en cualquier zona del cuerpo En algunos casos no se queda solamente en una placa así como o sea, no es una placa, es la superficie de tu piel que se irrita, se pone así rojiza pero en algunos casos más extremos la zona puede llegar a inflamarse y ser un poco más... asquerosa Básicamente los eczemas se dividen en dos grupos está el eczema tópico y el eczema de contacto El eczema tópico es lo que os he estado más o menos comentando antes que son lesiones descamativas y rojizas en la piel que sobre todo se pueden causar en las zonas de flexión de las extremidades por ejemplo en los codos y en las rodillas y este tipo de eczema en particular se puede producir por temas alérgicos o por una sequedad extrema sequedad cutánea extrema o sea, ya si lo mezclar los dos es como... Toma, aquí tienes tu eczema tópico, disfrútalo y el eczema de contacto es igual que el anterior o sea, es una descamación de la piel, rojiz y todo eso y esta irritación se produce cuando la piel entra en contacto con una sustancia que es tóxica para la persona en sí o sea, yo si por ejemplo tuviese alergia, yo que sé, a los kiwis pues cada vez que tocase un kiwi me saldría un eczema o una alergia o me moriría, por ejemplo y por último os voy a hablar de las prevenciones que ponen en la página que yo he encontrado y luego os voy a contar mi historia personal con los eczemas bueno, eso no lo tengo en plan chuleta así que os lo voy a ir así como leyendo evitar el contacto con sustancias que te puedan irritar la piel eso es obvio, gracias vestir con ropa de algodón o fabricada con una mezcla de algodones cuando estés un largo tiempo en contacto con agua o con alguna sustancia que pueda ser irritante se recomienda usar guantes aparte eso también es un poco de lógica a la hora de limpiarte ya sea las manos, el cuerpo o lo que sea utilizar jabones que no tengan ni perfumes y que sean suaves con la piel o sea, sobre todo los que son para pieles atópicas los geles van muy bien para este menester este yo creo que no lo podría hacer jamás en la vida o sea, viviría con eczemas eternamente que creo que es lo que me va a pasar y es no usar agua caliente cuando te estés bañando o duchándote y limitarse las duchas de agua fría o templada bueno, templada aún aún el agua caliente es que está muy a gustito en caso de tener ya la piel así irritadilla es conveniente evitar las actividades que aumenten la sudoración porque cuando sudamos yo que sé, si tienes el eczema en el sobaco aquí en la axila pues al sudar vas a incrementar esa irritación en la piel y no se te va a curar fácilmente y el último método de prevención que te pone aquí para evitar los eczemas o para cuidártelos es continuar con el cuidado de la piel incluso aunque ya no tengas el eczema ahí visible o sea, si te estabas hidratando yo que sé, te ha salido aquí en la mano pues te sigues cuidando la manita como si lo tuviese estuado y bueno, esto es lo que dice aquí la señora página de de medicina.com y bueno, como os he dicho ahora os voy a hablar yo de mi experiencia con los eczemas yo tengo eczemas de carácter genético o sea, adherencia genética porque mi padre también los tiene y yo he tenido que coger todas las cosas malas las he pillado yo para mí y yo los tengo en la cabeza sí, en lo que es el cuero cabelludo aunque va como por épocas y en las cejas que también va por épocas en las cejas últimamente me están volviendo a putear y no me termina a mí de apañar y como os he dicho antes me salieron hace no mucho uno aquí y otro aquí pero que ya están prácticamente curados a ver, yo es que creo que tengo eczemas desde que tengo uso de razón o sea, no uso de razón pero no sé yo notaba que me picaba la cabeza y mi madre me decía eso es caspa y no, no era caspa era costra o sea, porque los eczemas sobre todo cuando te salen en la cabeza esto ya lo digo yo personalmente por lo que me ha pasado a mí claro, tú tiendes a rascarte porque es que pica y pica mucho y es un picor que como empiece y yo siempre lo he tenido pues en lo que es como os he comentado en el cuero cabelludo y en las cejas las cejas no sé por qué sobre todo en la derecha tengo más os pondré un zoom ahora para que veáis cómo está mi ceja bueno, esta es mi ceja derecha y como veis ahí, eso es un eczema ¿vale? tengo lo que es toda todo el inicio de la ceja con eczemas y ahí veis mis pequitas y podéis imaginaros lo mismo pero en la cabeza lo que pasa es que yo los tengo en una zona en la que no me los veo porque los tengo justo por lo que es esta zona de aquí ¿vale? justo en la mitad de la cabeza por aquí ahí es donde yo tengo los eczemas y eso cuando empieza a picar olvídate o sea mejor que no tengas uñas porque te puedes llegar al cerebro de lo que te rascas de verdad y bueno yo personalmente cuando peor lo paso es en la época de verano claro en verano sobre todo en esta zona que es húmeda el calor es más agobiante aún si cabe y y claro la cabeza aunque tú no quieras pues la cabeza te suda el cuero cabelludo te suda y cuando eso empieza a picar en verano muerte yo como hereditaria de de los eczemas por parte de mi padre pues yo siempre me he tenido que lavar el pelo con champús que sean anti caspa pero anti caspa pero ahora HS ha sacado uno que es como un amor y encima huele súper bien que es el anti caspa aunque lo mío no es caspa ¿vale? es anti caspa pero con aroevera eso lo que hace es que en mi caso ¿vale? lo mío las costras o posibles eczemas que estén empezando a salir los elimina alivia el pico y este encima al llevar aloe vera lo que hace es que la zona que tienes mal pues te la te la calma y poquito a poco se te va curando y claro en las cejas no me puedo echar el gel entonces yo lo que hago es que cuando las tengo peor como hoy por ejemplo hoy están tontitas pues lo que hago es que me echo nivea nivea de esta de la del tarro azul de toda la vida o alguna crema hidratante que tengo me la pongo por aquí y me voy a la cama y a la mañana siguiente pues me lavo la cara como normalmente y suelo tenerlo bastante más aliviado pero los eczemas siguen ahí y lo peor es cuando me tengo que hacer las cejas cágate y bueno pues hasta aquí este vídeo con este pequeño secreto o problema capilar que tengo lo he tenido siempre así que no sé yo a ver sé que los eczemas es una cosa rara pero tampoco demasiado rara porque como os he dicho ahora mismo pues he estado con ella toda la vida entonces no me sorprende demasiado pero si veis que que estáis empezando a tener como zonas así más irritadillas más resecas o que podría ser un eczema yo recomiendo que vayáis al médico al dermatólogo a lo que sea y que os lo miréis yo lo sé porque mi padre los tiene mi padre le sale en las rodillas o sea no justo en las rodillas sino un poquito más abajo ahí siempre cuando está como cuando tiene mucho estrés o o yo que sé sobre todo en verano le suelen salir más se tiene que untar con crema porque es horrible y yo bueno poquito a poco parece que se va calmando sobre todo de la cabeza pero como os he dicho las cejas esto ya es de otro mundo y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya servido de ayuda o que mira pues al menos conocéis un oscuro secreto que tengo si os ha gustado el vídeo si os ha servido la información que os he dado si yo que sé cualquier cosa ya sabéis que le podéis dar a me gusta os espero en los comentarios como siempre digo y si eres nuevo o nueva pues hola te invito a que te suscribas en el botón que está por aquí creo que pone suscribirse y si no está por ahí pues es el botoncito rojo que pone suscribirse no tiene pérdida y nada más un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao vale antes que nada la paleta contiene 16 sombras tanto mates como con shimmer y alguna con un ligarico destellito y cada sombra contiene un gramo y 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